no sé no sé qué quieres que te diga, no lo sé no lo sé joven, para qué quieres que lo sepan no tengo idea si lo sé estamos en vivo y en directo desde la página del show de crowd efectivamente no sé cómo empezar el día de hoy día de hoy cómo empezar para mí es un gran misterio pero no te preocupes empezaré empezaré por ti empezaré por mí empezaré por nosotros las lechugas por todos que alguna vez dijeron haberse llamado lechuga por todos que aún no lo han hecho pero estaré orgulloso de que un día seamos unas lechugas tan frescas como el agua de la frescura del agua y la mar así que alcen sus manos y den la bienvenida a la lechuga máxima a la lechuga cuántas personas en su antes de empezar directo veían que hubieran una hoja de lechuga con otra lechuga arriba que decía hola cara de bola con un supermana ahí con una lechuga enojada y con boca que no sé de dónde sea pero esa imagen del lechuga crowd es estupenda espléndida un poco más se te puede decir más que hola hola jóvenes comandan el tremendo tremendo sueño que hace y que me va a hacer hablar así de lento en fin vámonos a minecraft 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 los simpsons quién diría hay uno que se llamaba atomoman no no me acuerdo Mr. Atomo quién sabe pero en el simpson había uno que era de atom y decía santos atomos Mr. Atomo no sé yo te juro que no sé yo te juro que si había alguien no estoy loco o sea no era atomoman evidentemente pero este sí era algo así de atomos era atómico entiendes por qué atomo atómico ok este sí sí yo te juro que había uno te lo puedo prometer pero de cualquier manera vamos a hacer un este íbamos a hacer unos tablones de roble porque la vida a veces trata de hacer tablones y luego atriles tablones y atriles a veces simplemente tienes que reducir de hacer tablones y atriles porque la otra vez ves que este brother bueno ya nos va a dar golpeo 5 60 esmeraldas es cariñoso sí pero este a veces es lo que se necesita ahora necesitamos que este brother nos dé irrompibilidad 3 este filo 5 botín 3 o o poder 5 o también puede darnos o también puede darnos que también nos puede dar a ver botín 3 naturo jeje botín 3 poder 5 filo 5 irrompibilidad 3 o o o ya sí creo que solo eso ya faltan pocos encantamientos buenos eh maldición de desaparición no 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 carga rápida 2 tampoco caída de pluma 3 para unas botitas caída de pluma lo puedes fusionar con por cierto aquí se me pueden escapar estos chavos necesito 1 2 3 4 5 6 trampillas de abedul vamos a hacer 6 trampillas de abedul y luego continuamos 6 trampillas tapetul 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 6 trampillas a ver vamos a agarrar abedules vamos a hacer aquí vamos a hacer unas trampillas de abedules porque pues la vida a veces se trata yo sé que a veces te digo que la vida se trata de muchas cosas pero esta vez la vida se trata de hacer trampillas de abedul miren nomás estos jóvenes viven de trampillas abedul buenas 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 entramos por aquí efectivamente hermano sube tranquilo lo podría hacer aquí yo lo podría hacer aquí y aquí la cierro y es lo mismo pero lo prefiero hacerlo así ok esto está mal pero si hago por otro lado si hago esto y si hago esto puedo pasar y le cierro y ya vamonos ay se está haciendo noche vamos a mimir porque porque tenemos una cama aquí en nuestro inventario hola como estas mi estimísimo DJRV Josiela primero el día de hoy y recuerda darle like y compartir si es que puedes compartir el primer comentario el día de hoy es de mi de mi estimadísimo Josiel nos tronamos los deditos atrás de la cara de la cara de la cabeza tomamos agua ya llenó otra vez mi botella de agua tomamos agua mientras nos rascamos el ombligo importante mencionar que me rascé el ombligo mientras tomaba agua ajá y aquí vi un señor que tenía protección 4 no tú eras qué cae de pluma 3 cae de pluma 3 no sé si se pueda combinar con protección así que espero que espero que sí bueno espero que no porque ya lo quité necesito botín 3 por favor muchas gracias con un botín 3 yo estaría más que servido finiquitado exorbitado este eh amedrentado todo que termine en nado por favor dame botín 3 o poder 5 y luego el problema protección 3 no muchas gracias luego el problema va a ser encontrarla estoy cansado ¿por qué estás cansada mi estimadísimo José Josiel porque luego este tendríamos que ok no hay creepers tras de mí no no tendríamos que 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 contravivir bueno buscar las fortalezas en el nether eso va a ser siento que lo más peligroso buscar fortalezas en el nether reparación pero yo tengo reparación otra vez ¿por qué todos lo dan más barato que este brother este brother me da reparación a dos esmeraldas y el otro me lo está dando a veinte voy a comprarlo muy recurrente o sea va a ser muy triste esto fuego no no muchas gracias no quiero fuego protección 2 no que de hecho ya podría este protección de explosiones 3 ya podría este 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 ya podría ya podría ya podría ya podría ya podría ya podría si si juego bien mis cartas ya podría comprarme la armadura protección fortuna 3 fortuna 3 ya lo tenía no fortuna 3 sí justamente ya lo tenía lo siento mi hermano necesito botín 3 o sea quedó 3 no sé cómo soyame claro que sí jovenazo claro que sí a sólo 19 mira nomás este hombre sabe 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 lo que le conviene este hombre simplemente sabe que lo que le conviene y sabe cómo comerciar es un hombre de negocios ¿qué te digo? o el verdadero hombre de negocios el verdadero hombre de negocios botín 3 muchas gracias una librería para un satril Axel Fuentes gracias por darle like directo mi estimado Axel espero que te la estés pasando súper bien súper cool súper espectacular hacemos un último atril y lo que vamos a hacer es meter a un último aldeano allá vamos a meter un aldeano de este lado ya sabemos de qué lado el aldeano hasta acá lo siento señor aldeano pero tendrá que venir hasta acá está un poquito lejos sí pero yo confío en sus habilidades de aldeano para encontrar Tarchamo Dom J gracias por darle like directo y Axel Fuentes muchas gracias por darle like directo mi hermano necesitamos uno que salga solo uno solo uno que quiera salir tengo uno de estos aquí sí efectivamente voy a buscar chamba el camino de la chamba te busca a ti ¿sabes qué te recomiendo en el extremo? ¿qué me recomiendas mi estimísimo Josiel? listo Ezi ¿cómo estás mi estimísimo Ezi Mats? no, no, no Ezi Mats espero que ay, ay, ay espero que te lo estés pasando súper bien súper espectacular ahhh ahhh y